Y muy bien gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre aquí recomendando películas, en este caso de países latinoamericanos en busca del mejor cine. Hoy nos vamos al norte, sí, más precisamente a Paraguay, porque aquí, si te interesa este país y sobre todo el cine y la cultura a través del cine, aquí te dejo sus mejores películas que he seleccionado en este top 10. ¡Ahí vamos! Bien, vamos a comenzar el puesto número 10 con una película, se podría decir de género, nada, thriller, misterio, suspenso, que es Lucette del año 2022. La muerte de una integrante de una familia sorprende a toda la comunidad fronteriza de Itaporá. A raíz del hecho inician una investigación paralela a la de la policía, mientras avanzan en su búsqueda, ocurren más muertes, todos son sospechosos y descubren un secreto todavía más oscuro. Ascendemos al puesto 9 con esta peli del año 2016 llamada El Secuestro. Un joven con talento en la música y con el sueño de triunfar en ese medio, conoce al hijo de un poderoso narcotraficante colombiano, quien decide ayudarlo a cambio de que trabaje para él. Con tal de cumplir sus sueños, el joven acepta la propuesta sin imaginar el mundo al que se está involucrando. El precio de la fama le costará lo que más ama. Puesto número 8 tenemos este film del año 2017 llamada Los Buscadores. Cuenta la historia de Manu, Fito, Donelio, Ilu y Lili, quienes se embarcarán en una búsqueda alrededor de Asunción y alrededores, siguiendo un mapa que devela dónde está escondido un gran tesoro de plata. Puesto 7 tenemos la siguiente, Matar a un muerto del año 2019. Paraguay, 1978, en un remoto paraje del Monte Paraguayo, durante la dictadura militar dos hombres se dedican a enterrar cadáveres clandestinamente. Entre los cuerpos que arriban a la orilla cada día, una mañana llega un hombre que aún respira. Los dos enterradores saben que tienen que matarlo, pero nunca antes habían cometido algún asesinato. Puesto 6, aún poco más clásica del año 1978, Cerro Corá. Narra la guerra de la Triple Alianza, allá por el año 1864 y 1870, cuyo núcleo es la muerte heroica del mariscal Francisco Solano López. Se dice que esta película es considerada como el primer largometraje filmado íntegramente en Paraguay. En el 5 del año 2014, el tiempo nublado. Desde que Aramí tiene memoria, su madre sufre de epilepsia y Parkinson. Como única hija de un padre ausente, Aramí tuvo que hacerse responsable de sí misma y de su madre desde muy pequeña. Desde hace algunos años, ella intenta construir su propia felicidad en Suiza, donde vive con su pareja. Su madre sigue viviendo en Paraguay con Julia, una cuidadora sin preparación adecuada para la tarea, que se ocupa de ella durante todo el día a cambio de un salario modesto. Sin embargo, la salud de su madre se está deteriorando cada vez más. Julia ya no puede hacer frente a la situación y quiere dejar su trabajo, ya que nadie excepto Aramí puede cuidar de su madre. Ella debe regresar a Paraguay. ¿Será capaz de encontrar una solución a la situación de su madre? ¿En un país donde el cuidado de las personas mayores es dejado principalmente en manos de sus familiares? ¿Deberá renunciar a su propia vida en Europa y volver junto a su madre? Es una situación compleja que es expuesta obviamente en esta película, bastante emotiva por cierto. Puesto número 4 tenemos Luna de cigarras, del año 2014. El joven estadounidense Flitner llega a Asunción para cerrar un trato con el brasiguayo, un poderoso capo mafioso. Gatillo, mano derecha del brasiguayo, busca sobrepasar a su jefe, dejando en una situación comprometedora a Flitner. Sin que lo sepa, la vida de Flitner penderá de un hilo cuando salga a explorar la ciudad y se pierda en el laberinto de la noche. Nivel número 3, ya estamos en el podio del top. Por terminar, tenemos del año 2015, Guaraní. Sigue el viaje de Atilio y su nieta desde Paraguay, su país natal, a la ciudad de Buenos Aires. La historia incluye además de los paisajes que recorren a distintos personajes que se van encontrando en el camino. En el puesto 2 tenemos esta película del año 2010 llamada Cuchillo de Palo. Aquí la directora indaga en la memoria de su familia, sobre todo la de su padre, sobre la biografía oculta de su tío, homosexual, perseguido por su opción sexual durante la dictadura. Y llegamos al puesto número 1 a la cima de este top, una película que ha tenido su repercusión y es Siete Cajas del año 2012. Víctor, un carretillero de 7 años que trabaja en el mercado 4 de Asunción, un mundo hostil y muy competitivo, necesita conseguir dinero. Recibe entonces una propuesta bastante insólita. Transportar 7 cajas cuyo contenido desconoce a cambio de 100 dólares. Con un teléfono móvil prestado, Víctor emprende el viaje. Debe cruzar tan solo 8 manzanas. Pero las cosas se le van complicando durante el trayecto. Cuando se hace de noche, Víctor se da cuenta de que se ha involucrado en un asunto demasiado peligroso. Las menciones honoríficas son para... La hamaca paraguaya, del 2006, dirigida por Paz Encina. Una película contemplativa de un matrimonio de ancianos campesinos que están a la espera de su hijo que partió al frente para luchar en la guerra del Chaco. Mientras pasa el tiempo, también aguardan que ciertas cosas mejoren. Las herederas, del año 2018, dirigida por Marcelo Martínez y narra la historia de dos mujeres que heredaron suficiente patrimonio para vivir cómodamente. Pero a sus 60 años, el dinero ya no les alcanza y la situación de ambas cambia. Del 2022, Pedro Undercover, de Robert Rodríguez. Que obviamente no es Robert Rodríguez que todos están imaginando. Pedro, un agente de la Senat, es convencido por su pareja, Ángela, de acompañarla a visitar a su familia. Al llegar, Pedro descubre que el padre de Ángela es Juan Narváez, un jefe criminal que decidió dejar la vida del crimen para dedicarse a la ganadería. Cuando la rivalidad entre Pedro y Juan está en su punto más alto, sucede lo impensado. Ángela es secuestrada por un antiguo rival de Juan. Y por último, Leal, solo hay una forma de vivir. Del año 2018, dirigido por Rodrigo Salomón y Pietro Scapini. Un ministro recién designado y un par de hombres de su confianza, reclutan a los mejores comandos para conformar un grupo de operaciones especiales, con el fin de desbaratar una organización criminal. Cerramos este top. Muchísimas gracias por ver. Si te gustó el video, dale like, compartilo y escribí cualquier cosa en los comentarios. Alguna película que también recomiendes. Si sos de Paraguay, obviamente ahí abajo podés dejar alguna peli que hayas visto y por ahí se me haya pasado. Si te gusta el canal y todo este contenido, también me vas a ayudar mucho con una suscripción. Ahí, activando la campanita. Acordate, porque YouTube no avisa absolutamente nada. Así que de esa manera me estarás ayudando. Y si te quedaste con ganas de ver otra peli de este país, bueno, alguna rescaté también que quedaron en la lista extra en la descripción del video. Nada más, nos volveremos a ver con otro video y otro país hermano. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!